Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, un video bastante importante, al menos para mi y espero que para todos los demás El día de hoy, 19 de abril, está de aniversario el club social y deportivo Colo Colo, cumple 98 años Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño video, voy a intentar de que quede lo más expreso posible Voy a intentarlo porque joder, joder de que hay temas aquí, pero bueno, vamos a intentar Resumir lo mayor posible al equipo más grande de Chile Dicho esto, vamos a hablar un poquito Este equipo se fue fundado en 1925 por jugadores rebeldes que se fueron del club deportivo Magallanes Esto con la intención de profesionalizar el club porque Magallanes quería seguir perteneciendo a un club amateur Aún así, la primera división de Chile se funda creo que el 27, por lo tanto pasaron dos años donde Colo Colo hizo una gira Y fue el primer equipo chileno en hacer una gira por Europa, por España, por diferentes países De hecho, en el partido con Valladolid, en España, muere su fundador en cancha por un golpe recibido de manera casual en el abdomen La cual termina generándole una peritonitis, la cual deriva en la muerte de David Arellano, el fundador del club Entonces vuelve Colo Colo hacia acá y esa sería como la historia fundamental del club Y por la razón la cual la insignia de Colo Colo tiene una línea negra encima, la cual es luto Ya que el jugador murió en cancha Joder, empezamos fuerte la historia Y eso fue solo al inicio El uniforme original y tradicional es de color blanco, short, negro Y aquí se van a sorprender porque al menos el primer uniforme tenía las medias de color azul Azul marino, sí, porque el archirrival Universidad de Chile es de color azul Pero las medias eran color azul marino originalmente ¿Qué pasó? No lo sé, pero se supone, hay dos versiones, vale, se las menciono La primera es que era un honor a las fuerzas armadas de la marina, vale, esa es la primera teoría Y la segunda es que simplemente compraron de ese color porque eran las que habían más baratas No sé, ambas teorías se plantean, no sé cuál será la correcta El punto es que las primeras medias del club eran de color azul marino Actualmente son blancas o negras, así que eso El uniforme fue creado por la madre de ambos fundadores, hermanos Arellano, vale Tanto Guillermo Arellano como David Arellano Esto, incluso ella fue la primera socia del club Esto es increíble Porque es una familia bastante futbolera O sea, venían desde Magallanes Porque ambos eran jugadores profesionales Y además eran profesores Por eso profesionales Porque en ese tiempo el fútbol no era profesional En Chile al menos Y ellos eran profesores Por lo tanto es un club formado por profesionales O sea, es un club importante Es el club más popular de Chile Y que transversalmente cruza no solo todas las ciudades de Chile Sino que además cruza todos los estatus económicos de Chile Tanto la gente pobre, clase media, clase alta y ultra mega clase alta O sea, todos transversalmente, o la gran mayoría Son hinchas de Colo-Colo A diferencia de otros clubes que tanto clase media, clase baja o clase alta son de ciertos equipos Eso sucede Además que el último censo registró Solo en mayores de 18 años 6 millones de hinchas de Colo-Colo En Chile O sea, solo en mayores de 18 O sea, si cuentas a los niños Imagínate tú Aún así el censo El último censo que se hizo en Chile fue un poco Random Pero bueno, no pasa nada Así que los datos quedan ahí Más o menos aproximado sería el 48% del país Bastante, la verdad O sea Y esto cuenta y contabiliza a los que no les gusta el fútbol O sea, duplica por muchísimo a todos los demás clubes del fútbol chileno Bueno, siguiendo con esto Es el equipo más ganador de la liga chilena O de la primera división de Chile Con 33 campeonatos nacionales El último En diciembre del año pasado O sea, es el vigente campeón del fútbol chileno Además, es el máximo ganador de la Copa Chile Donde ostenta 13 títulos Bastante también El último fue hace dos años O sea, sí, hace dos años Literal El 2021 No solo eso Sino que además Tiene La Copa Libertadores de América Siendo el único equipo chileno en ganarla Y además El año 73 También jugó la final de la Copa Libertadores Siendo también el primer equipo En jugar una final de Copa Libertadores La cual Tuvo una Bastante polémica Por no decir robo A favor de Independiente Quien se consagró campeón de esa edición No solo es importante ese punto Porque además Transversalmente Cruzó y atrasó el golpe de estado Que se hizo en Chile Mismo año 73 Además, ese mismo año Se convirtió en el primer equipo chileno En ganar en el Estadio Maracaná De Brasil Un estadio que No cualquier equipo chileno gana De hecho No cualquier equipo gana Después de eso Se mantienen Más hitos Y más historias Como la Copa Libertadores del 91 Donde Colo Colo Vence por 3 a 0 En la final En el Estadio Monumental A Olimpia de Paraguay Donde además En semifinales También eliminó a Boca Que se viene próximamente un video Al respecto Sobre esa semifinal Tanto de ida como de vuelta Porque fue una maravilla Además De que fue el primer equipo En llegar a la final De la Copa Sudamericana Equipo chileno El año 2006 La perdió Contra Pachuca Pero fue el primero en llegar Además ganó La Recopa Sudamericana Y la Copa Interamericana Sumando 3 títulos internacionales O sea El equipo que más tiene En Chile Uff Después de todo esto Te puedo comentar Que además Colo Colo Nunca ha descendido El año 2002 Fue campeón En la quiebra Y probablemente Se me queden 17 mil millones De equipos Importantes Que ha tenido Colo Colo A lo largo de su historia Así que Imagínate tú Pero bueno Hay un apartado De leyendas Que no No puedo mencionarlas Porque sería muy injusto Porque dejaría bastantes Afuera Y no quiero que el video Dure 10 horas Porque Madre mía O sea Es que hay Una gran cantidad De ídolos Que no es ni medio normal Así que No sé Mira Te los podría Dejar en los comentarios O tal vez el Hans Editor Los coloque por ahí Yo creo que el Hans Editor Los va a colocar Algunos de los ídolos De Colo Colo son Gabriel Mendoza Juan Quiñones Carlos Caselli Francisco Valdés Lizardo Garrido Esteban Paredes Matías Fernández Jorge Valdivia Jaime Valdés Humberto Suazo Iván Zamorano Claudio Bravo Arturo Vidal Mario Moreno Enrique Zorrel Enrique Ormazábal Gonzalo Fierro Elson Beirut Manuel Muñoz Leonel Herrera Jaime Pizarro Marcelo Bartichotto Marcelo Ramírez Raúl Ormeño Luis Mena Misael Scuti Marcelo Espina Severino Vasconcelo Daniel Morón Roberto Rojas Patricio Yañez Guillermo y David Arellano Entre otros Así que Dejando ese tema De los ídolos Además Te dejo que hace de local En el Estadio Monumental David Arellano El cual fue Concesionado El año 1955 O sea donde se Cuestionó el terreno Empezó a construirse El año 1972 Y se terminó Inaugurando El año 1989 Y fue Y es denominado El Campeonódromo ¿Vale? ¿Por qué? Porque El único equipo Que ha salido campeón Ahí Que no sea Colo-Colo Es Cobreloa Y esto incluye Una Copa Libertadores O sea que Incluye bastantes títulos Además De todo esto Colo-Colo Es el primer equipo En Sudamérica En ganar la Copa Libertadores Masculina Y femenina ¿Por qué digo esto? Porque Colo-Colo femenino Gana la Copa Libertadores El año 2012 Mismo año que Corinthians Conseguía Corinthians masculino Conseguía la Copa Libertadores Pero Con meses De anticipación Lo consiguió Colo-Colo Por lo tanto Colo-Colo fue El primer equipo En ganar ambas Copas Libertadores Corinthians lo consiguió Meses después Había conseguido la femenina El año 2009 Y el año 2010 Siendo bicampeonas Pero El año 2012 Corinthians se alza Como campeón De la Copa Libertadores En una final Contra Boca Juniors Así que Todo esto Y más Habla De este Super equipo Gigantesco Enorme Brutal Así que Ya lo sabes Coméntame Un recuerdo importante Para ti Relacionado con Colo-Colo Y también Dejame en los comentarios Que equipo grande Del continente Te gustaría Que yo le dedicara Un video Para el canal Así que Feliz aniversario Colo-Colo 98 años Nos vemos En un próximo video Para el canal Adiós